I know I'm not alone Como les dije, es un paso bastante, pero bastante difícil Así que ahorita van a ver todo el resto de los bailes Porque en especial uno me sale, en serio Casi igualito, casi igualito Pero creo que es uno de los más difíciles Aparte del del baile de shuffle Así que bueno gente, antes de comenzar con el video Deja tu like, vete suscribiendo, activa la campanita Porque se vienen muchísimos videos de Fortnite Ya que viene la actualización Así que vete suscribiendo porque ya vamos a empezar con este video ¡Vamos! Ok, lo último lo voy a cortar porque Pareció un retrasado, bye Bueno gente, el primer paso que vamos a hacer se llama Floss Es el que hace el niño de Backpack Kid Que lo voy a poner en pantalla Y vamos a ver como me sale Que bueno, a mi me sale bastante bien A mi hermano no le sale tanto Bueno, vamos a comenzar a ver como lo hago Ok gente, ese fue el primer paso Creo que me salió bastante bien para hacer el primer paso Y ya tengo unos cuantos días practicándolo Así que bueno, el segundo paso Es este, ¿cuál es? Ah, sí, el de Gangnam Style Que también se lo voy a poner en pantalla Ok, vamos a comenzar porque mi hermano me está grabando aquí Porque yo no puedo grabarme solo Tengo que estar moviendo la cámara Para que se vean también los pies Así que bueno, vamos a... Le voy a pasar la cámara Para que lo grabamos y a ver como me sale Bueno gente, segundo Este creo que sí me sale perfecto O sea, el este y el anterior me salen perfectos O sea, dos de dos Lo que llevamos así que el tercero Sí que ya está... Es el que estaba practicando un montón, ¿verdad? Bueno gente, el que voy a hacer ahorita Es el paso que todos tienen al inicio de Fortnite Es el, es el... Creo que uno de los más difíciles que hay aparte del shuffle Como le dije en el inicio Así que bueno, vamos a empezar Porque este sí, este sí ¿Verdad que me sale genial? ¿Verdad? Genial Genial, ahí está Ya lo dijo Vamos Acabo de hacer el otro paso, eh Acabo de hacer... Dos, tres de tres No, cuatro de cuatro Ok gente, este sí creo que no me va a salir Creo que es el del gusano, el del gusano Este sí que está medio difícil Porque hacerlo a la velocidad que lo hace el juego Está bastante pero que bastante difícil Así que a mí no vamos a hacerlo Ahí en el tapetito Ahí medio bien Así que bueno, vamos a comenzar Para hacer cinco de cinco, ¿ok? Bueno gente, llevamos seis de seis pasos Ah, sí, sí, es cierto, sí, es cierto Me falta uno más Gente, 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 gente Ahora viene uno de los más difíciles Que es el shuffle La parte del que hice ahorita Que es el que traes al inicio Uh, también me falta ese ahorita Ahorita Este lo vamos a hacer ahorita, gente Y al final vamos a dejar el del shuffle Ay, me cansé con el del gusano Así que bueno gente Vamos a comenzar ya Con este que creo que se llama Fresh ¿Fresh se llama? Y este sí está difícil, ¿ok? Gente Nunca había hecho tanto ejercicio en mi vida En un video, ¿ok? Se los prometo, ¿ok? Uh, creo que me vamos a morir aquí Así que bueno gente Ahora queda nomás el shuffle Que es uno de los más difíciles Así que bueno gente Vamos a hacerlo porque este Me va a salir épico Eso espero Porque la verdad Sí que lo he practicado un poquito Un poquito Pero, o sea Sé bailar shuffle Ay, sigo cansado Vamos a intentarlo ya Porque estoy un poco nervioso Porque no sé cómo me va a salir Así que vamos a empezar ya Ok gente Me van a tener que regañar, ¿ok? Porque les voy a dejar el hype Para otro video Porque está medio difícil Lo voy a practicar Si, el momento lo voy a practicar Para que me salga idéntico Como me salió el del que traen al inicio Así que bueno gente 50 likes Y en cuanto llegue 50 likes Voy a subir el video O sea, lo voy a grabar ahorita mismo Y en cuanto llegue 50 likes Este video Lo voy a subir Así que ya saben Dejen su like Porque me ha costado Aprenderme los bailes Más el que traen todos al inicio Así que bueno Suscríbanse Dejen su like Y para más videos Bájate, bájate, bájate Bájate, bájate Ay, se peina, se peina Con mi hermano Así que Aveja Es broma Cotorrea Cotorrea Si me ha gustado el like Siguiente Y nos vemos en el próximo video Adiós